muy buenas amigos del canal hoy tenemos aquí el mismo este que hemos comprado y a ver qué mismo es, ojo eh, vamos a abrirlo y a ver qué cochecito tenemos por aquí bueno, ya sigo viendo por aquí, material bueno eh, español vamos toquemos la caja de aquí esta caja así que nos mate voy a enseñar la cajita, caja grande, como veis es un coche eléctrico, vamos a sacarlo de la caja. Quiero mandar un saludo a Jesús Carretero, a su hijo que son dos pedazos de máquinas. Pasado por su canal, el taller carretero. Se va viendo aquí cositas guapas. Vamos a ver, aquí. Bueno, trae el librito de todo lo que lleva el coche, emisora, batería, cargador, todo muy detallado, todas las piezas, pequeños libritos chiquititos, pero está muy bien. ¡Oh! Cosa más guapa, eh. Esto por ahí. Mirad qué cosa más bonita. Vamos a sacarle los clips. Vamos a subir un terza a escala 1.10 eléctrico. Extracción trasera. Motor RS540. El variador está muy bien. Lleva los protectores Tempfer. Tempferet. Y botón de ajuste. 15.000 revoluciones de motor. Vamos a quitarlo de aquí. Chasis de aluminio. Prácticamente un coche muy bonito y económico. Su espuma delante, aquí, protector para el chaque. Lo dejamos por aquí. Abrimos la cajita. Abriremos el manual. Tenemos el alerón. El cargador. El cargador de la batería junto con su batería. De 7,2 y 500 mAh. Aquí tenemos la emisora. Emisora de 40 MHz. Es un coche que está muy bien. A un precio, asequible, asequible. Es un coche de iniciación. Si te quieres iniciar en el hobby de radiocontrol, es un coche que yo recomiendo a mucha gente. Aquí tenéis la emisora super chula. Vamos a poner la cajita de aquí. El manual de instrucciones. Vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues... Tenemos las especificaciones de los de la carcasa donde van colocadas las pegatinas. Aquí tenemos las pegatinas. Super chulas. Que se las pondremos. Que quedan super guapas. Es un coche que, si te quieres iniciar en el hobby de radiocontrol, es un coche que te recomiendo. Te recomiendo porque, aparte que la vas a disfrutar. Es económico. Y está muy bien. Tiene varios modelos. Este es el Subaru. Ahí está el León también. Ahí hay varios modelos que podéis mirar. La verdad, el precio son 80 euros de coche. Por 80 euros tienes un coche para iniciarte en el hobby y para disfrutar, pero para mucho tiempo. Y producto español, claro. Pues... Con esto nos vamos a salir a poner en las pegatinas. Y una vez que tengamos las pegatinas, os lo enseñaremos. Cargaremos la batería. Y lo sacaremos. A ver qué tal corre. Cómo se comporta. Como diremos a la tierra también. A pegar unos trompitos. Ya que tracción trasera. Aprovecharemos de eso. Y nada. Pues muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscribíos al canal. Si tenéis cualquier pregunta o alguna sugerencia, lo decís en comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y... ¡A TOPE! ¡TREADO! Ay, quiero que le eâmste una estraga deно. Ay, quiero que le montáis la vista de ahora, ¿eh? Gracias.